Un presunto delincuente fue detenido y amarrado a un poste por pobladores del municipio de Cuauhtepec de Hinojosa, quienes amagaron con linchar al sujeto, tras identificar a este como un ladrón reincidente de la zona. De acuerdo con los reportes de seguridad, los hechos ocurrieron en la colonia La Esperanza, a la altura de la presa donde el sujeto fue sorprendido cuando saqueaba una vivienda. Ante el atraco, los pobladores se organizaron para detener el sujeto quien fue identificado por sus iniciales como RH, de 20 años de edad. Tras su detención, los pobladores amarraron al sujeto a un poste, además de colocarle una cartulina con la leyenda Soy Ratero. Al sitio arribaron elementos de seguridad pública municipales, quienes tras dialogar con los vecinos los convencieron de entregar el sujeto, quien finalmente fue puesto a disposición del Ministerio Público. En otro incidente, en la comunidad de Xochihuacán, del municipio de Epazoyucán, dos presuntos delincuentes fueron retenidos por pobladores luego de que estos saqueaban un local comercial. Los sujetos viajaban a bordo de una unidad del Servicio Público de Pasajeros, tipo taxi, la cual también fue asegurada.